¡Suscríbete! 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 A 12 kilómetros de meta acaba la fuga de Roseto y Alfredo. Más de 200 kilómetros rodando al frente antes de ser neutralizados por el pelotón. En el frente el ritmo es alto, muy bien colocados E21, Viviani y Gronewägen. En los últimos metros el grupo va muy compacto y la velocidad bordea a los 70 kilómetros por hora. ¡Apretadísimo final de etapa! ¡Así lo vivimos! Here goes Grunewagen, Viviani, Ewan, Caleb Ewan, Peter Sagan, it's Grunewagen, it's Grunewagen. Dylan Grunewagen gana la séptima etapa del Tour, al igual que en el 2018. Caleb Ewan, por solo centímetros, llega a segundo, tercero, Sagan y Colbrelli. Jasper Philipsen, un meritorio quinto lugar. El primer día me caí muy duro, así que los siguientes días estaba muy fastidiado. Ayer me volví a sentir bien y hoy mi equipo trabajó duro para mí y nos llevamos la victoria. Así que estoy muy contento con este triunfo. En la previa del Tour, Jumbo Visma y Dylan Grunewagen se mostraban en confianza y en gran forma. Sin embargo, tras la caída de la primera etapa, comenzó un calvario que finaliza hoy con una victoria clave para la moral. Vuelve la tranquilidad para Jumbo Visma porque el jefe está de vuelta. No hay cambios en la clasificación general. El italiano Giulio Ciccone sigue liderando, seguido de Giuliana Lafilippe a seis segundos y de Dillian Tens a treinta y dos. Bernal y Urán están en la sexta y décima posición respectivamente. Más de cincuenta puntos separan a Peter Sagan de Colbrelli en la clasificación por puntos. El eslovaco termina muy bien la primera semana y mañana seguirá de verde. El belga Tim Wellens lidera la clasificación de montaña. Ciccone, Meurice, Tens y Verán cierran el top cinco. Ciccone también en lo alto de la clasificación joven, pero como ya lleva el amarillo de líder, el maillot blanco lo vestirá mañana nuevamente Egan Arley y Bernal Gómez. Más de cincuenta . ¡Suscríbete!